Su vida dio un giro de 180 grados el día que vio una foto del Paseo Colón de Sevilla en un libro escolar. Con 20 años, Yacine Daudí dejó Francia, sus estudios de contabilidad, y vino a Andalucía en busca de raíces y aventura. Aquí encontró las dos cosas, una cultura y un clima que le recordaban su país de origen, Marruecos, y un mundo hasta entonces desconocido y que desde niño le atraía, la tauromaquia. Lo descubrí en Nîmes y realmente yo siempre he sido un enamorado del campo, de los caballos, de los toros, y ahí decidí venir aquí porque sabía también que era la catedral de ese arte. Entonces llegué aquí a Sevilla y después se me fue haciendo mi camino. Ese afán por vivir nuevas experiencias le llevó a Portugal, donde trabajó durante un año en una ganadería de toros bravos. Aprendió todos los oficios, vaquero, mayoral, domador de potros. Fue entonces cuando descubrió que aquello no era lo suyo. Los caballos tenían que estar trabajados todos los días, y en ese momento no me sentía yo con 20 años capaz de asumir tanta responsabilidad. Hay que tener una fuerza mental muy grande, muy grande, para eso. No es simplemente practicar la doma o el toreo, hay que ser el torero desde dentro. Le gusta montar a caballo y siempre que puede acompaña a su amiga Lea, también francesa, a pasear por las marismas del Guadalquivir. Su verdadera pasión es el flamenco. Yasin ha encontrado en esta manifestación artística la mejor forma de canalizar sus sentimientos. En Saya, junto con Natalia, también baila ahora algunos palos para futuras actuaciones. De momento, solo actúa en fiestas privadas. La cultura guitarra es muy parecida a la cultura árabe. Ya en el cante y en el toque, muchísimo. En el baile también, porque aunque no sea muy conocido, en el mundo árabe hay un baile para hombres también. Es un baile muy de postura. Este francés se atreve con todo, adora las bulerías y las seguirillas, y cuenta los días para tomar su alternativa, no en un coso taurino, sino en un escenario. ¡Suscríbete al canal!